Avanzamos para ustedes, se llama Flor de Capomo Trigueñita hermosa, linda vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí ¡Gracias! Trigueñita hermosa, cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Vaya no pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Los grandes éxitos en esta noche para ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!